Ok, hola, buenas tardes a todos los cultistas del Círculo Loprocafetiano y Horror. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos al maestro y futuro doctor José Alfredo Estrada Zikinelli, que nos acompaña para hablarnos un poco o mucho de este ensayo escrito en 1919 por Sigmund Freud. Y bueno, creo que va a estar muy interesante ya que varios de ustedes que les gusta el género del horror, pues toman como referente este escrito. ¿Qué podemos hablar de José? Pues que es psicoanalista, egresado de la Asociación Psicoanalista Mexicana. Perdón, es que estoy nerviosa, me pone nerviosa doctor. También es psicoanalista de niños y adolescentes, egresado también de ahí. Maestro en Humanidades con especialización en filosofía de la cultura y hermenéutica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Psicólogo general por parte de la Escuela Libre de Psicología. También es docente de maestría, editor de la columna Divagando del Heraldo de México. Conductor de Dialogando con mis Psicoanalistas del Heraldo de México. Y director del Centro de Atención a la Comunidad de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, un placer estar con ustedes. Te agradezco enormemente tanto la introducción como la invitación, mi querida Mariana. Y pues bueno, platícame un poquito la dinámica nada más. Traigo una pequeña presentación y es una charla sobre lo que nos podría decir Freud sobre este tema. Pero pues también me gustaría mucho escuchar a los chicos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Me arranco? ¿Tú me vas guiando? Si quieres, te arrancas y yo invito a que la gente ponga preguntas por Facebook o puedan entrar aquí a Zoom con nosotros. Y yo te las voy leyendo cuando tú, o sea, yo te puedo decir, aquí hay una pregunta por el chat y ahí te voy comentando. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues este es un tema interesantísimo. Aquí habría que pensar que es un artículo que está ya en el periodo medio tardío de Freud. Con esto nos referimos a que si hacemos incluso una partición de su obra a la mitad, pues ya es de los escritos que están más hacia la segunda parte de su vida. Como bien mencionó ahorita la doctora Berlanga, es un artículo que se publica en 1919, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta la fecha de su redacción. Ahí hay alguna teoría de que va alrededor de 1912, pero lo que sí es un hecho es que en 1919 lo saca del cajón. Se acuerda que ahí tenía guardado el texto y se pone a trabajar. Entonces, bueno, dependiendo de la traducción que nosotros agarremos al castellano, hay que recordar que de las obras completas de Freud hay dos compendios. Uno directamente del alemán que fue publicado a finales del siglo pasado por editorial Iztazíhuatl y que era traducida, la obra directa del alemán, por López Ballesteros. Esto por encargo de uno de los grandes filósofos de habla hispana que también vienen y se refugian acá a México. Y vamos, es una traducción muy buena, ¿no? Ahí don Ortega y Gasset hizo el encargo y fue avalada por el mismo Freud. En esta traducción, el término utilizado para este artículo, que es un artículo que ronda las 30 páginas, es lo siniestro. Entonces, el término más correcto creo que vendría siendo lo siniestro. Sin embargo, la versión ya avalada por la Asociación Psicoanalítica Internacional es una versión posterior, que es una traducción directa del inglés. Entonces, ya estamos hablando de una retraducción, es decir, el traductor oficial del inglés, que fue un paciente de Freud, un psicoanalista también, y que recibe directamente de él el encargo de hacer la traducción al inglés, hace la obra estándar de Freud. Es la obra más reconocida hasta el momento, y es en lengua inglesa. Entonces, el segundo traductor, también avalado por la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero del castellano, toma la obra inglesa y traduce directamente al castellano. Entonces, sí hay ahí una pérdida de sentido. En esta última versión, que sin embargo es la más difundida en los países de habla hispana, en esta última versión, el título que lleva es lo ominoso. Sea cual sea el caso, lo ominoso o lo siniestro, creo que el sentido viene siendo un poco lo mismo. Aquí podemos ver en primera instancia esta imagen que me parece muy interesante de Bacon, que a final de cuentas ejemplifica un poco cómo desde distintos ángulos va cambiando la visión que tenemos de un mismo objeto. En el caso de Freud, hace mucho énfasis, y nos vamos a la siguiente, Mariana, por favor. O yo la tengo que mover desde acá, yoga. Ya, ya estaba repartiendo. En el caso de Freud, siempre va a ser mucha insistencia en que para él lo ominoso o lo siniestro es aquello que ves desde un principio, que lo tienes conocido, pero que de repente te impacta, te simbra, porque te das cuenta que pasaste detalles inadvertidos. Entonces es como si hubieras estado viendo una versión de una realidad que de repente es algo completamente distinto, y sin embargo sigue siendo lo mismo. Hay que poner un poco en contexto este trabajo de Freud sobre lo ominoso. También hay que recordar que en primera instancia Freud es un gran lector, ¿no? Es un hombre ávido de conocimiento, ávido de cultura, lee la mayor parte de los clásicos, tiene ahí un romance profundo con Shakespeare, pero tiene un romance todavía mayor con Cervantes. Este dato es interesantísimo. Lee al Quijote directamente en español, lo que nos habla de que aprende español, tiene este grupo de estudios fundado entre él y un amigo, que realmente nada más eran él y el amigo, para aprender español y poder leer directamente el Quijote. Entonces era un hombre bastante culto, bastante sensible, y le encantaba la literatura. De hecho, en el caso de este texto, el texto de Hoffman, que es el que utiliza para hacer su reflexión, es un texto bastante difundido en la lengua germana, pero al mismo tiempo también es un texto que ya tenía un tiempo de haber sido publicado, vamos, no era el artículo de moda, ¿no? Lo cual nos habla de que Freud estaba constantemente pensando sobre los textos clásicos, los textos del folclor, de su cultura propia, y también de algunas otras, específicamente la egipcia, la griega, la romana, ¿no? Como les decía, bueno, parte del contexto de Freud es esta vasta cultura, pero también en los años en los que transcurre ya la edición final para la publicación de este texto, pues nos encontramos entre guerras, ¿no? De hecho, al inicio, cuando se cree, según los que han estudiado más a detalle este artículo en específico, este se cree que empieza a escribirlo, les decía, entre el 12 y el 14, ¿no? Justo en los albores, cuando se estaban agitando las cosas ya fuerte en Europa continental. De hecho, en el lapso que va de 1914 a 1919, para Freud le resultan años muy difíciles, fallece una de sus hijas, la que en aquel entonces era una de sus hijas consentidas, su hija Sofí, a manos de, valga, digo, es coincidente el dato, ¿no? De influencia española, ¿no? De la famosa gripe española. La pérdida de ella va a ser inspiradora de grandes textos. Y dos de sus hijos aquí presentes en esta foto, todavía tenemos a un Freud relativamente joven, ya entrando también en años, pero lo vemos con sus dos hijos, Martin y Ernst. Ambos estaban en el frente durante la publicación de este texto. Lo cual es muy importante, o sea, no es poca cosa, porque justo en este periodo, les decía, entre guerras, pasan varias cosas importantes para Freud. Empieza a haber escasez de alimentos, empieza a haber escasez monetaria, los ahorros, siempre había sido un hombre muy previsor, los ahorros se le van, ahora sí que por la tubería, porque evidentemente la moneda se devalúa. Entonces está pasando una situación muy compleja y además pues se queda prácticamente sin pacientes, ¿no? Entre que están siendo enviados al frente, entre que de alguna manera no tienen recursos para pagarlo, entre, vamos, la gente está ocupada en muchas otras cosas y Freud obviamente está preocupado, tanto por cuestión de supervivencia como por todo el cataclismo que se está sirviendo sobre Europa continental y obviamente está dividido porque hay que recordar que Freud pertenece a este imperio austrohúngaro que tiene toda esta imprenta cultural germana, ¿no? Entonces, de hecho, al principio, cuando empieza la primera guerra, en cierta forma Freud estaba pues más del lado germano, ¿no? Y esto es natural por intereses personales, ¿no? Al finalizar la guerra, ya casi antes de la capitulación, tenemos una carta en la cual él se congratula de que hayan ganado los aliados, que no haya habido esta victoria alemana, a pesar de que a él no le favorece, ¿no? Pero sí, vamos, era consciente de esta división que tenía, ¿no? Pero no solo eso, decíamos la guerra, la carencia de recursos, la pérdida de una de sus hijas consentidas, dos hijos ahí al frente, y entonces Freud empieza en estos momentos ya a desarrollar una idea que se había venido presentando desde mucho tiempo atrás, que es ahora sí que el germen de lo que en 1923 él va a postular como pulsión de muerte. Para nosotros, psicoanalistas, este es uno de los periodos más fecundos de Freud porque logra publicar, entre otros artículos como Lominoso, Duelo y Melancolía, que es el tratado principal sobre la depresión desde el punto de vista del psicoanálisis, y sobre todo el tratado principal sobre las relaciones objetales. Es decir, esta parte en la cual las personas van creciendo y van tomando identificaciones y objetos de apego. Cuando digo objetos en sentido psicoanalítico, se refiere a personas. Entonces, es un artículo esencial. Entre otros artículos, en realidad son 14 artículos, pero monumentales, ¿eh? Cada uno de ellos digno de hacer estudios a profundidad al respecto. También tenemos el artículo sobre el narcisismo, ¿no? Entonces, son básicamente tres ejes rectores que va a estar lanzando Freud para que las generaciones venideras sigamos quebrándonos el coco con ellos. En este contexto escribe Freud lo Lominoso. Entonces, otra de las cosas que podríamos también decir es que le sobraba tiempo, ¿verdad? Lo estaba escribiendo muy, muy fluidamente. Freud empieza su reflexión sobre el tema de Hoffman, sobre este texto de Hoffman, hablando sobre la estética, ¿no? Y en este sentido nos puede resultar un poco confuso, pero no necesariamente habla de la estética en el sentido que comúnmente la conocemos. Habla en el sentido originario de la palabra griega que significa el impacto, ¿no? Cuando algo te llega, cuando algo te conmueve, cuando algo te simbra, ¿no? Entonces, hay algunas personas ajenas a la forma de escribir de Freud dicen, bueno, ¿y por qué un psicoanalista no tendría que hablar de cuestiones estéticas, no? Bueno, para nada. Lo que quiere decir Freud es que a veces no nos metemos en la estética como se conoce, ¿no? Nos metemos justo en el impacto genuino que esto tiene y también en el pensamiento, más que en esta parte emotiva necesariamente, ¿no? Cómo lo percibe una persona, ¿no? Específicamente. Acá parte de un análisis lingüístico para luego hacer una amalgama de experiencias, de casos, de ejemplos de este uso lingüístico en la cultura a la que pertenece, de nueva cuenta de habla germana. Y él parte del término Heimlich contra el término de un Heimlich, que básicamente lo que quiere decir Heimlich es love familiar. Y un Heimlich es una expresión derivada del Heimlich que de alguna manera nos quiere decir lo que no es Heimlich, es decir, lo que no resulta familiar. Entonces, aquí la oposición sería básicamente entre lo terrorífico y lo familiar, es decir, lo no familiar como algo que puede devenir terrorífico. Y hay que pensarlo desde esta perspectiva, vamos, paso a pasito, ¿no? Si nosotros estamos en una colonia como la que cada uno de ustedes vive, vamos a sentirnos hasta cierto punto seguro. ¿Por qué conocemos los puntos de referencia? ¿Nos sabemos ubicar ahí en el espacio? ¿Sabemos más o menos cuáles son las rutas de acceso? ¿Dónde podemos conseguir víveres? Vamos, es un lugar que nos resulta familiar. Incluso seguramente tenemos una red de amistades alrededor de nuestro domicilio que nos hacen que este lugar sea como casa, ¿no? Sin embargo, si nos adentramos caminando poco a poco a una colonia que no nos resulta conocida, nos vamos a empezar a sentir extrañados, nos vamos a sentir inquietos y poco a poco podemos llegar, dependiendo de las características de la colonia, a sentir incluso angustia o temor. Es este paso de lo conocido a lo desconocido, en pocas palabras. Ya entrando al término, al tema de lo ominoso con Freud, nos da esta definición, dice, es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antaño, ¿no? A lo familiar desde hace largo tiempo. Entonces, acá lo que nos está queriendo decir es, es algo que conocemos de toda la vida, pero que sin embargo, por algún motivo, esto se ha ido desfigurando. Obviamente, acá Freud ya había publicado su obra Capital para la inauguración del psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. Y en la interpretación de los sueños, ahí nos va a explicar muy claramente cómo, según lo que él ha estudiado, funciona el inconsciente. Al día de hoy sabemos que no andaba nada perdido con estos postulados. Y dentro de estos postulados, lo que Freud nos dice es, el inconsciente va a reprimir, el inconsciente va a hacer condensaciones, va a amalgamar en una sola figura elementos afectivos, enémicos, pertenecientes a mil y un experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. También va a desplazar de alguna manera el contenido afectivo o representacional de una persona a otra, de un objeto a otro. Todo esto con la finalidad de que lo inconsciente sea mucho más asimilable para nosotros. Entonces, acá justo lo que valdría la pena decir es que lo ominoso es algo que sabemos de toda la vida, pero que ha estado tomando fuerza, cobrando fuerza, echando raíces en el inconsciente. Y el inconsciente ha ejercido una labor de desfiguración precisamente porque esto que es tan familiar, en el fondo, en el núcleo, contiene una amenaza. Algo que nos hace sentir incómodos, algo que nos asusta, algo que nos cuesta trabajo aceptar. Bueno, este, el señor Hoffman, que normalmente lo vemos como E.T.A. Hoffman, fue este escritor muy, muy importante de lengua germana que escribe una antología de cuentos, mi alemán no es el mejor, pero según los más versados se pronuncia Nachtstöcken, que es las piezas nocturnas, ¿no? Y este artículo, este compendio, incluye el hombre de arena, ¿no? Del Sandman, que, bueno, fue escrito en 1817. Y, digo, es un texto, seguramente, ya ustedes lo han de conocer mucho mejor que yo, pero es un texto verdaderamente fascinante. Yo no accedo a través de Nachtstöcken, sino a través de un compendio de Jacobo Ciruela de literatura de terror, que es excelente, verdaderamente, yo se los recomiendo mucho. Y, bueno, la edición es preciosa, ¿no? Le tengo un afecto muy particular a este texto. Aquí vemos una de las láminas más antiguas a las que pude acceder, con la representación del hombre de arena, ¿no? Y, por ahí, el juego de Nathaniel en dos edades. Tenemos acá, en esencia, en el constructo de Freud de este artículo, una teoría de la angustia. Hay que especificar acá, no los quiero aburrir con ese tema, pero Freud va a cambiar su teoría de la angustia a lo largo del desarrollo de su pensamiento y su obra, como lo va a hacer prácticamente con casi cada concepto, ¿no? Hay solo pocos conceptos que se quedan fijos, que se quedan con la versión original, aunque casi todos, incluidos los que se quedan en la versión original, son cuestionados y criticados y repensados por él mismo. Los que hayan leído ya algunos textos de Freud se habrán dado cuenta que en algunos hay muchas notas al pie de página, ¿no? Incluso él mismo se va enmendando la página y dice, bueno, así no pensaba yo. Digo, así lo pensaba yo, pero ahora sí no lo pienso, ¿no? Pienso que más bien va por acá. En el caso de la angustia, así es el caso con Freud, ¿no? Y aquí nos estamos enfrentando a una teoría de la angustia que nos habla directamente de la emergencia de peligro, pero por la sobrecarga del aparato psíquico. Es interesantísima. Vamos a platicar un poquito de esto a partir de una cita que hace Freud de Hoffman en su propio texto. Es decir, esta no es la que yo tomo de Jacobo Ciruela, es la que tomo directamente de Freud. Y dice así, ciertas veladas la madre solía mandar a los niños temprano a la cama con esta advertencia. Viene el hombre de arena. Y en efecto, en cada ocasión, el niño escuchaba los pasos sonoros de un visitante que requiere a su padre para esa velada. Bueno, es un fragmento que creo que nos puede sonar a todos. Esto es lo curioso del psicoanálisis que en algunos rubros se puede extender sin importar la cultura de pertenencia, ¿no? Acá nos decían, en mi caso personal, el robachicos o el coco, ¿no? Bueno, en Alemania es der Sandmann, ¿no? El hombre de arena. Entonces, acá con el tema de la angustia, a lo que les quiero remitir es, recuerden ese susto que nos daba, ¿no? Este miedo para los más ingenuos de nosotros. Seguro aquí la doctora Berlanga asustaba más bien a sus papás, pero en el caso de los ingenuos, de los inocentes, pues sí, sí nos teníamos que portar bien y ir a dormir porque el coco nos iba a llevar y quién sabe qué significaba eso, pero pues aguas con el coco, ¿no? Y entonces, estas técnicas que se utilizan para lograr cierto control en los niños, si las rastreamos en las culturas son un poco que mantienen este nexo con su folclor original, tienen una carga, vamos a decir, originaria, una carga simbólica muy interesante, ¿no? En el caso del hombre de arena, de lo que nos habla precisamente es de la angustia que se deriva de la escena primaria. Ahorita les voy a platicar estas cosas porque estoy seguro que les estoy hablando a algunos en alemán como Der Sandmann. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Lo que se ha estudiado desde el punto de vista del psicoanálisis es que la angustia es la emergencia de una señal de peligro, ¿no? Vamos a pensar así. Yo puedo tener miedo y el miedo es algo que todos sabemos identificar muy bien, nos damos cuenta de ello y el miedo básicamente es una cuestión que deriva de nuestra interacción con el medio ambiente. Vamos a pensar lo siguiente. Yo voy saliendo de mi consultorio el día de hoy, está muy oscuro y veo que hay un foco fundido en la esquina. No se ve muy claramente en la esquina, pero sí veo que hay un individuo que trae una capucha, una sudadera y tiene muy mala pinta, caray. Yo lo veo muy sospechoso. Incluso veo que se mete las manos a la bolsa y que no la saca de la bolsa y como que se está escondiendo detrás de una jardinera. Eso a mí me produce una sensación de inquietud. A eso yo le puedo denominar miedo. Miedo es algo que está allá afuera, concretamente yo lo puedo ver y sé que me está produciendo una sensación muy particular. Con base a ese miedo yo puedo tomar distintas posturas, puedo establecer distintos cursos de acción. Me puedo meter a mi consultorio de nuevo, le hablo a la policía y le digo oiga policía, pues échale una vuelta acá a este jovenazo sospechoso. Me puedo subir a mi carro rápido y en vez de irme a pie me voy, pero rapidísimo en mi carro. Esto nos permite el miedo. Es un mecanismo que de alguna manera nos habla de peligro. Sin embargo, la angustia produce sensaciones muy similares al miedo. La única diferencia o la diferencia más radical que podemos entender con esto es que la angustia no tiene un correlato con el exterior. Yo me siento igualito que cuando vi al cuate de la sudadera allá afuera, pero ahora no está ese cuate. Me sigo sintiendo angustiado. Entonces, bueno, la angustia podríamos decir es un temor inconsciente. Tenemos las sensaciones, tenemos esta conciencia de que algo no anda bien, pero no sabemos qué lo está produciendo, ¿ok? Entonces, acá lo que nos va a remitir Freud con esta teoría de la angustia es que la angustia es un mecanismo que nos va a defender, que nos va a permitirnos protegernos para evitar el peligro, el daño o incluso la muerte misma. Ahora, lo que se vuelve acá muy importante es que cuando somos pequeños, nuestro aparato psíquico, vamos a decirle de otra manera, nuestro sistema de pensar, ¿no? Nuestro sistema para pensar. Este aparato psíquico no está del todo pulido, no está completo, ¿no? Venimos al mundo en un estado inacabado, en un estado de aporía, lo cual, entonces, digo, afortunadamente, esto lo hemos llegado a comentar, creo que sí, doctora Berlanga, qué bueno que no nos acordamos de cuando somos niños, ¿no? Porque venimos en un estado de total indefensión, ¿no? Al estilo larvitas, ¿no? Este que, pues, si nos dejan en el sol, el mismo sol nos come, ¿no? Si nos dejan en el agua, pues también nos lleva el tren, ¿no? No podemos valernos por nosotros mismos, no podemos conseguir alimento, no nos podemos limpiar, no podemos satisfacer nuestras necesidades de forma concreta, ninguno de nosotros, ¿no? Y entonces, cada una de estas experiencias de falta, cada una de estas experiencias de vulnerabilidad, se convierten en algo susceptible de generar angustia. ¿Por qué? Porque estamos experimentando sensaciones que no sabemos codificar, que no sabemos procesar, que no sabemos asimilar, y que solamente las vamos a ir asimilando conforme tengamos experiencias repetitivas de satisfacción. Es decir, cada vez que yo siento esta sensación terrible de jugos gástricos en mi estómago, este nuevo, ¿no? Y que este estómago apenas se está acostumbrando a tener ácido ahí adentro, ¿no? Y cada vez que yo recibo leche y esto se calma, empiezo a darme cuenta a que puedo asociar un estímulo con otro, la sensación del jugo gástrico displacentera con la leche que después llega y lo calma. Entonces empiezo a tener esta capacidad de predecir, ¿no? De poder anticiparme a que si yo tengo esa leche, me voy a calmar y la bronca va a estar resuelta. Ahora la otra bronca es cómo consigo la leche, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que viene esta mamá y que de alguna manera me provee, ¿no? Yo empiezo a generar a través de estas experiencias una idea del mundo cada vez más completa, más compleja, y también empiezo a desarrollar mi sistema de pensar, mi aparato psíquico, ¿no? Lo empiezo a volver cada vez más afinado, más sofisticado y empiezo a asimilar estímulos cada vez más complejos, ¿ok? Sin embargo, hay un estímulo que a Freud siempre le interesó que en esencia parece que es un estímulo traumático para los infantes y este estímulo es el de verse enfrentado a una sexualidad adulta cuando se es todavía niño, ¿no? En el caso, vamos a decirlo en términos un poquito más concretos, una sexualidad de una mamá o de un papá es una sexualidad adulta genital en el sentido de que pudieron tener un acto sexual con fines de procreación y entonces derivado de esa relación pues está un producto que es ese bebé que soy yo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, mi mamá me va a cuidar, mi papá me va a cuidar, van a tratar de darme todo lo que yo necesito. Sin embargo, en la manipulación que tienen de mi cuerpo, la manipulación que tienen de mí para mi propio cuidado, para protegerme, para garantizar mi subsistencia, están al mismo tiempo en contacto con todas sus experiencias previas con un cuerpo sexuado, ya sea masculino o femenino. Entonces, estas experiencias no las pueden dejar de lado, o sea, están ahí presentes mientras ellos están haciéndome todo lo que yo necesito que me hagan para poder subsistir. Entonces, Freud empieza a pensar en esto y dice, bueno, es un impacto durísimo para un infante, ¿no? Porque el limpiarle las pompis a un bebé, el limpiarle el pene al bebé, limpiarle la vagina a la niña, que no se vaya a infectar, que no se vaya a ensuciar, que no le vaya a dar una irritación y se roce, ¿no? Todas estas cosas que hacen los papás para cuidarnos, en realidad las hacen desde su propia experiencia, tanto de parentaje con sus propios padres, siendo ellos niños, como con su experiencia del cuerpo sexuado humano, ¿no? Entonces, aquí lo que Freud va diciendo es, bueno, vamos a tratar de articular un poco en este texto, esta teoría de la angustia y lo que nos empieza a señalar Freud es que hay varias cosas que parecen arbitrarias o inconsistentes, ¿no? Que sin embargo generan un efecto en el lector que es abrumador, ¿no? Ustedes, buenos lectores de este tipo de género, ¿no? De literatura, están, me imagino, picadísimos con la lectura de un texto como el de Hoffman, ¿no? Y dice Freud, ¿cómo puede ser que consiga este efecto cuando hay cambios que no tienen mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, él se clava mucho en esta etapa delirante de Nathaniel, este, ah, también hay que recordar que Hoffman para hacer este libro sí se fue a informar con un médico de su época especializado en psiquiatría, ¿no? Que esto es un dato interesante, e incluso hay versiones que señalan que hizo modificaciones en la historia para generar precisamente este golpe de sorpresa, ¿no? Que es lo que más nos deja picados, ¿no? Hay algo en cada una de las figuras que nos suena ya familiar, el paso de Coppelius a Coppola nos deja así como, bueno, sí, el nombre sin duda, pero sin lugar a dudas también los rasgos descriptivos del personaje, ¿no? Nos llevan a pensar aquí hay gato encerrado, ¿no? Pero parecería un artificio muy extraño el creado por Hoffman, sin embargo Freud dice, no, esto es justo el mecanismo necesario, precisamente porque Hoffman está jugado con lo consabido que ahora se está llegando a la conciencia de golpe, ¿no? El impacto de algo que se borró por el paso de los años, por la represión, por esta represión protectora del aparato psíquico y que ahora emerge de golpe generándome una gran angustia. Ahora, uno de los temas más importantes para Freud en cuanto a las neurosis vamos clásicas, este concepto que él va a desarrollar a partir del complejo de Dipo, hay que recordar, bueno, para los que no estén versados en este tema, la patología para Freud se clasificaba en tres grandes rubros, teníamos por un lado las patologías neuróticas, luego teníamos los cuadros perversos y por último los cuadros narcisistas, entonces para Freud el eslabón o el paso más inofensivo en rubro de patología eran las neurosis obsesivas, ahora de inofensivas pues tenían muy poco, había unas bastante sencillas y había otras verdaderamente terroríficas, que incluso hoy día serían consideradas por algunos colegas como otro tipo de patologías pero justo estas patologías neuróticas que es lo que estudia más Freud a detalle habrá autores posteriores que se ocupen de lo perverso y de lo psicótico con más detalle como es el caso de Jung o como es el caso de Joyce McDougall o Stella Weldon más adelante con las perversiones en el caso de Freud su caballito de batalla son las neurosis y las neurosis están basadas en el complejo de Dipo, esta relación que se complejiza cuando un bebé o cuando un infante pasa de tener una relación diádica es decir una relación en la que solo existen él y su mamá y se empieza a introducir el lenguaje la cultura a través de la figura del padre entonces este impacto para el bebé es algo traumático también para Freud y en el texto de Hoffman a lo que nos va a acabar remitiendo Freud es Hoffman juega con este elemento con este molde arcaico que tenemos todos los seres humanos que es el complejo de Dipo en una forma maquillada en una forma distorsionada de forma creativa excelsa eso sí no hay que dejar de resaltarlo en el caso de Hoffman nos presenta una manifestación del complejo de Dipo ok vamos vamos a irnos con algo que esto de hecho Freud no lo incluye en su análisis pero que se puede presuponer justo pues con lecturas de textos previos la pista más grande a mí sí me llama mucho la atención porque no la utilizó Freud acá pero la pista más grande que nos deja el autor es con los nombres la primera personificación del hombre de arena es Coppelius en su libro sobre el chiste y su relación con el inconsciente y en patología de la vida cotidiana de Freud ahí podemos encontrar lo importante que son para él las cadenas de asociación de palabras las similitudes en el sonido de una palabra para él ahí están encerrados los significados entonces él siempre va a jugar mucho con estas similitudes en sonido y acá bueno tenemos algo bien interesante el abogado en primera instancia Coppelius en segunda instancia la figura de Lominoso se va a aparecer en Coppola muchos años después curiosamente la palabra alemana para el acto sexual es der Coppola es decir la Coppola como podría ser traducida en español entonces tenemos ahí una homofonía que de alguna manera nos va hablando de este sentido ahora me voy a regresar con el tema de la angustia porque el prototipo de la angustia para Freud es el complejo de castración de esto si se va a encargar a profundidad en su texto sobre lo ominoso que en realidad bueno esta amenaza que se le profiere a los niños de que si no te metes a dormir va a llegar el hombre de arena pues en los alemanes eran más rudos a mí me decían que me echaban en un costal el coco o el viejito del costal a los niños alemanes les decían que les iban a sacar los ojos entonces si había un impacto un poquito más rudo en su cultura que en la nuestra y bueno en este caso del alemán lo que si hay es una analogía directa con el complejo de castración ahora que es el complejo de castración va a ser un complejo nuclear para la teoría freudiana al principio es uno de estos conceptos a los que Freud no les presta tanta atención o sea como lo arroja lo piensa ahí va más rápido él que su propio pensamiento y de alguna manera lo va a ir pensando y repensando a lo largo del tiempo hasta llegar a decir alrededor de la fecha de publicación de este artículo de Lominoso que el complejo de castración es algo universal al igual que el complejo de DIP y ¿qué significa castración? bueno pues lo que nosotros ya conocemos con ese nombre de castración cortar los genitales ahora acá hay algo bien interesante que sí valdría la pena pensar cuando yo hablo de castración en términos de animales casi siempre la castración va referida a los testículos yo retiro los testículos para regular la carga hormonal del animal y con esto regular su temperamento su conducta sin embargo cuando nosotros hablamos de castración en el ser humano generalmente pensamos en el pene directamente entonces esto es algo que tiene mucho sentido precisamente en la teoría de Freud ¿por qué entra el complejo de castración? bueno hay varias experiencias que nos van preparando para ello en primera instancia pues tenemos el desprendimiento del cuerpo de la madre por medio del corte del cordón umbilical ustedes me podrán decir pues de eso no me acuerdo pues sí que bueno que no nos acordamos pero ahí se queda guardado en el inconsciente es una experiencia que se anticipa posteriormente vamos a tener pérdidas por ejemplo con las evacuaciones hay que entender que para el bebé no existe esto de pipí y popó existe algo que se siente terrible y que es yo mismo deshaciéndome algo me está pasando y ha de ser angustiante por eso reitero que bueno que no nos acordamos de cuando somos bebés entonces tenemos estas experiencias de desprendimiento por ejemplo con nuestras heces fecales algo que es común en niños sobre todo niños alrededor de los 3 4 años es que a veces se asustan cuando van al baño y ven este su popó no es común hay muchos reportes de ello niños que piensan que se les está yendo como su bracito no para ellos es algo es algo similar a esto no entonces genera mucha angustia luego también este empieza a tenerse esta experiencia de desprendimiento de mamá cada vez mayor ya no solo por el corte sino ahora por la distancia que se hace necesaria para que yo empiece a ser introducido a la cultura y ahí es donde el complejo de castración entra de una forma más rotunda mucho más fuerte avasalladora porque cuando yo era un bebé de brazos apenas hacía un año o dos pensando que yo soy un niño de 3 o 4 se me permitía todo yo le agarraba el pelo a mi mamá yo lloraba me apapachaban me cambiaban me mimaban agarraba algo de la mesa y lo aventaba y ahí iba mamá y lo recogía y pues sí medio se enojaba pero no había mayor tema pero cuando ya empiezo yo a acceder al lenguaje y empiezo a acceder a una cultura cada vez más compleja se me empieza a exigir cada vez más y entonces ya no puedo seguir haciendo las cosas que antes saliendo impune ojo puedo seguir haciéndolas si no me ven si me ven o si empiezo a atentar contra los límites personales de alguien más sea mi mamá sea mi papá sea un compañerito del kinder entonces va a haber un castigo se empieza a introducir el castigo y generalmente este castigo está asociado a la pérdida a la pérdida de una posición de privilegio que yo tenía en un momento previo de mi vida esto es bien interesante porque pues digo a nosotros este todavía seguro lo pueden encontrar en ustedes mismos nos cuesta trabajo aceptarlos nos digo hoy día a mí me sorprende mucho que como mexicanos nos resulte tan difícil por ejemplo que nos inviten a una fiesta y decir no porque no quiero no no hombre ahí nos andamos inventando que la viejita se murió que a mi mamá este quién sabe qué le pasó y que mi perro este está muy malito o que se me ponchó la llanta no podemos decir no y no podemos decir no porque no podemos aceptarlo en esencia porque nosotros mismos no podemos aceptarlo y esto no sucede en todas las culturas en la nuestra creo que sucede un poco más pero regresándonos a este tema de la castración imagínense si ahorita para nosotros como adultos recibir un no es algo difícil imagínense para un niño un niño que está acostumbrado a escuchar casi puro cis entonces el no en esencia representa la posibilidad de pérdida de cariño que además este no se va a ir complejizando de nuevo cada vez va a haber más más prohibiciones yo antes paseaba encueradito por la casa y no había problema y ahora tengo que usar calzones y si no los usas pues nalgadas o antes me podía agarrar cualquier parte de mi cuerpo y no pasaba nada pero ahora sí lo haces sí y empiezan a haber cada vez prohibiciones más complejas digo dependiendo ahora sí de la de la brutalidad de la cultura y de nuestros propios padres por ejemplo ahorita poníamos el caso de Alemania y el hombre de arena sacando ojos acá en México pues el robot chicos tenemos un sesgo distinto ¿no? pero va a haber papás que de alguna manera digan no y a ver va a haber papás que digan no y si lo sigues haciendo esto ¿sí? y entonces generalmente las prohibiciones que se empiezan a estipular recaen sobre la pérdida de cariño la pérdida de una posición pero también existe la posibilidad de la pérdida de una parte de nuestro cuerpo por ejemplo los niños que antes soltaban brazazos a su mamá impunemente ahora si le pegan a su mamá la mamá puede decirles algo como se te va a secar la mano y entonces el chavito en su mente que no no entiende del todo como eso puede ser posible pero confía mucho en sus papás también empieza a sentirse asustado con esta posibilidad y que empieza a suceder si ese eso que está haciendo que es inadecuado inapropiado para la cultura tiene que ver con su genital bueno pues ahí vienen muchas prohibiciones que en cultura popular pues pueden tener que ver con que se te va a caer el pajarito se te va a secar el pajarito te van a salir pelos en la mano quién sabe qué tantas cosas que el niño le despiertan angustia entonces desde ahí se va articulando cada vez más este tema de la castración en esencia lo que hacemos todos los seres humanos en cierta medida entre más sanos seamos más lo vamos a tener aceptado es aceptar el complejo de castración porque básicamente lo que nos dice es no eres un dios mano te gustaría ser te lo hicieron pensar cuando eras más pequeño pero no eres un dios y entonces aunque tú quieras cuando tienes hambre que te aparezca en mi caso yo ahorita tengo hambre y se me antojan unos taquitos al pastor por más que truenen los dedos no llegan entonces voy a tener que hablar a Uber Eats o voy a tener que ir por ellos eso es aceptar la castración por más que yo quisiera pasar inmediatamente al acto y a la satisfacción de mis deseos no lo puedo hacer ahora que tiene que ver todo esto con el buen Hoffman se podrán estar preguntando bueno pues tiene muchísimo que ver porque también con el complejo de Edipo entra esta parte en la cual yo estoy profundamente ligado con mi mamá empiezo a tener esta sensación de que mi mamá me está apartando de que ya no puedo acceder a ciertas cosas con mi papá y considero que hay dos culpables mi mamá misma porque no me quiere tanto como antes y mi papá porque quiere a mi mamá esa mamá que era mía y mi mamá también quiere a mi papá yo ya me estoy dando cuenta que mi papá tiene algo que yo no puedo ofrecerle y entonces se empieza a dar una separación entre lo que era antes muy natural que era una comunidad primero de dos y luego de tres y que ahora ya no me dejan participar plenamente en esa comunidad ya no puedo entrar al cuarto en las noches ya no me puedo meter a bañar con mi mamá o con mi papá entonces yo me voy sintiendo excluido pero aparte de todo esto yo quiero saber qué pasa yo soy un niño quiero mucho a mis papás y quiero saber qué pasa en su cuarto y entonces empiezo a ser testigo de lo que sucede entre ellos que es el comercio sexual y la escena primaria que así es como lo denomina Freud a este evento es algo que todos vamos a ver experimentado de una u otra forma y entonces al ratito me van a decir probablemente oye Pepe no es cierto yo nunca entré y vi a mi mamá este teniendo relaciones con mi papá y no se trata necesariamente de eso se trata de la puerta cerrada se trata de ruidos extraños que suceden se trata de cosas que a mí me llaman la atención por ejemplo ahí la bibliografía psicoanalítica señala un caso bien interesante de un paciente con un complejo de castración muy severo que sueña que le van a amputar del pene y ve las sábanas de su cama todas manchadas de rojo rascándole un poco a este caso Freud encuentra que el paciente recuerda manchas de sangre en el lecho de su mamá y empieza a hacer estas conexiones seguramente la sangre tendría que ver con el periodo menstrual pero aparte con esta fantasía de que hay ruidos extraños que suenan a dolor que suenan a violencia de agresividad yo empiezo a tener miedo de la escena primaria de lo que puede pasar ahí entre mi papá y mi mamá las experiencias de niños que testimonian esto generalmente son de angustia y de temor ahora sí ¿por qué angustia? porque el aparato psíquico está sobrecargado porque ya tiene un conocimiento de lo sexual ya ha sido impactado por la sexualidad de mamá y papá pero sobre todo porque en este momento en particular todos esos elementos eróticos erotizantes que yo había tenido de experiencia empiezan a ser configurados digo perdón empiezan a ser sí configurados por mí como algo violento como algo siniestro algo que ocurre ahí que yo aunque quiero saber aunque me atrae también al mismo tiempo me asusta entonces en esencia nos vamos a regresar a esta primera diapositiva que les platicaba de Dersatma dice así ciertas veladas la madre solía mandar a los niños temprano a la cama con la advertencia viene el hombre de arena y en efecto en cada ocasión él ay nada más que aquí me tapó mi pantalla el niño escuchaba los pasos sonoros de un visitante que requiere a su padre para esa velada bueno ahí de alguna manera podemos acceder a una manifestación artística creativa literaria desfigurada de lo que es la escena primaria de nueva cuenta en los nombres vamos a tener las pistas de todo esto lo ominoso entonces es aquello que ahora entendemos que antes ya sabíamos pero que no podíamos comprender entonces acá va a haber otro concepto que me parece muy importante no lo puse en las diapositivas pero es el concepto de Nachtraglic que es para Freud un concepto también central que se llama bueno la traducción en francés es aprecoup y al español es no hay una traducción directa pero podríamos decir el a posteriori y es un concepto bien interesante que nos plantea Freud porque digo en esencia es un concepto brillante porque ahí está planteando cuestiones de relatividad padrísimas incluso antes de que Einstein lo hiciera está hablando de que nuestra sexualidad nos lleva a reconfigurar nuestro aparato psíquico nuestro sistema de pensar como le decíamos hace unos momentos a tal grado que aprendemos a leer los eventos de la vida temprana a través de nuestra madurez psicosexual entonces a este concepto que se llama sexualidad a dos tiempos podría ser una explicación un poquito más clara que él llama a posteriori a ese concepto nachtraglic le debemos un importante apego a este concepto de luminoso porque lo voy a tratar de explicar con un ejemplo que a Freud le encantaba y a mí me parece el más claro de todos es su caso que él denomina Emma y el caso Emma es bien interesante ahí empieza a pensar esto de cómo la realidad psíquica va desfigurando la realidad externa y los recuerdos se vuelven en algo relativo se vuelven algo relativo al individuo es decir con esto Freud está dando golpes cada vez más contundentes para la creación y el estudio de lo que es la subjetividad en el caso de Emma era una muchacha vienesa muy popis de la sociedad vienesa que de chiquita iba con el pastelero del barrio con su mamá y este el pastelero pues tenía este rasgo muy particular este gesto con ella de darle pues ahora sí que unas unas nalgaditas este Freud no nos alcanza a decir si iban con pellizco o no y no quiero ser vulgar con esto pero sí tiene cierta importancia para el impacto del recuerdo pero vamos a dejar con que el pastelero le daba nalgadas a esta Emma de chiquita siendo una niña es un gesto muy natural yo lo he hecho con mi sobrino así de sencillo sobrino ahorita tiene tres años y estoy seguro que cuando tenga veinte también le voy a dar sus nalgaditas así de veinte es un gesto natural sin embargo este gesto que entre mi sobrino y yo puede ser algo natural para una niña con una carga emocional particular cuando llega su embestida puberal es decir cuando entra francamente en esta madurez genésica de su cuerpo y empieza a darse cuenta de lo que implica la sexualidad adulta empieza a tener estas sensaciones cada vez más intensas en sus órganos genitales y empieza a recordar en un momento en que pasa de nueva cuenta con el pastelero pero ya teniendo en vez de cinco años dieciséis y se da cuenta que el pastelero se voltea a cuchichar con uno de sus colegas señalándola entonces se da cuenta de que ella había sido abusada en su mente esto es un recuerdo de abuso no necesariamente es un abuso puede haberlo sido o no pero el recuerdo de un gesto cariñoso para ella se convierte en un gesto sexual directamente sexual y entonces evidentemente el pastelero pues también ya no ve a esa niña con los mismos ojos que al adolescente entonces ahí se está jugando todo esto consabido esta parte de lo que ya sabíamos ya teníamos noticia de ello pero que ahora cobramos una noticia mucho más cabal mucho más contundente que nos puede asustar respecto al fenómeno el objeto o incluso respecto a nosotros mismos yo creo que habría mucho que decir en este sentido respecto al cuento de Hoffman aquí al final de cuentas lo que acaba concluyendo Freud es la figura de Coppelius como la de Coppola acaban siendo una desvirtuación una tergiversación un desplazamiento de la figura del padre es decir vamos a encontrar eso familiar dentro de estos dos protagonistas del cuento y al final de cuentas van a estar representando dos aspectos de la figura del padre interiorizada de prácticamente cualquier ser humano que es la parte protectora la parte cariñosa la parte afectiva que tenemos hacia nuestros padres y por otro lado la parte violenta la parte prohibitiva la parte agresiva la parte que nos genera envidia la parte que en algunos padres puede llegar a ser brutal a esto que les acabo de explicar Freud y el psicoanálisis lo denominan ambivalencia es algo natural los afectos humanos son ambivalentes por naturaleza de nueva cuenta les voy a poner un ejemplo que a mí me parece fantástico para esto el otro día iba yo en el súper iba una niña pero verdaderamente preciosa sus chinitos pelirrojos un vestido así de niña popis agarrada de la mano de su mamá y le iba diciendo que qué padre ir con ella y que qué padre y que la quería mucho y que era la mejor mamá del mundo más adelante en los pasillos la niña se topó con una paleta y la mamá no le quería comprar la paleta y entonces me dio la casualidad de que estuvieran en la caja pagando adelante de mí y la niña le iba diciendo te odio mamá esto nunca lo voy a olvidar qué quiero transmitirles con este ejemplo que en la mente infantil en la adulta también pero un poco menos en el mejor de los casos obviamente cuando hay salud mental aprendemos a manejar esto pero en la mente infantil una persona es buena o mala de acuerdo a cómo satisfaga mis deseos si mi mamá hace lo que yo quiero que ella haga mi mamá va a ser la mejor del mundo si mi mamá no me compra una paleta va a ser la peor en el caso de las prohibiciones y el complejo de castración nos empezamos a enfrentar a este lado que nos asusta de nuestras propias figuras parentales se dividen queda el aspecto bueno el aspecto malo que con el desarrollo las vamos a acabar unificando voy a acabar tolerando los aspectos que no me gustan en mamá pero en la mente infantil no es así es mamá buena o mamá mala mi papá el que me protege de copelios que me quiere sacar los ojos o mi papá que es ese mismo copelios que me prohíbe acercarme a su cuarto saliendo del mío para meterme en el lecho parental bueno pues básicamente es lo que podría decir creo que podríamos hablar mucho de esto pero me gustaría más escucharlo saber que les despertó esta plática breve sobre el texto de Hoffman muchas gracias profesor José me estaba acordando en el cuento me estaba acordando en el cuento de también que entraba en un estado febril después de la pérdida del padre entonces está Nataniel y bueno sí tenemos varios comentarios bueno primero que nada saludos a Kias AC también Erika Morales y bueno Kari Heredia menciona que sería como algo familiar pero que nos genera algo oscuro algo siniestro saludos a Loba Vladimir dice entonces lo siniestro es como una despersonalización pero de lo externo es decir ver algo conocido pero sin poder reconocerlo momentáneamente y causa una impresión de lo extraño ¿qué opina profesor? Uf a mí me gustaría más ponerlo como lo ominoso sería esto que conocemos pero que hoy lo vemos con un ojo distinto ahí voy a ponerles otro ejemplo a ver si logro transmitir eso voy todos los días en la noche tengo la desgracia de tenerme que parar a hacer pipí y enfrente del baño hay un espejo y yo ya me conozco el camino pero de repente da la casualidad que por azares del destino volteo a ir al espejo y me veo en el espejo y digo en la madre ¿quién está ahí? siempre que voy al baño estoy en el espejo sin embargo en esta ocasión reparo en el hecho de que hay algo ahí que yo no había visto es un poco esto familiar es el espejo de siempre soy el yo de siempre nada más que me agarra desprevenido es una embestida de una carga pulsional que nos amenaza y que de alguna manera se hace patente a lo que voy por qué acá sería interesante pensar por qué estamos hablando de lo sexual como algo amenazante y es muy interesante porque lo que hemos descubierto es que lo que nos amenaza lo que nos avergüenza nosotros como seres humanos se puede agrupar en dos grandes rubros lo sexual y lo agresivo en distintas manifestaciones entonces el reconocer obviamente cuestiones sexuales el darnos cuenta de esto nos remite a nuestras primeras experiencias sexuales y a nadie nos gusta reconocer que en algún momento tuvimos una conexión hiper intensa con mamá o con papá bueno de hecho con los dos entonces es una desfiguración que nosotros vamos haciendo de la realidad para hacerla aceptable ahí convivimos a diario con esto pero de repente hay algo que brota de nuestro interior y que nos hace recordar que ese objeto no es así como lo estábamos viendo sino que tiene algo más y esto puede pasar interesantísimo con cosas pero sobre todo con memorias ok muchas gracias profe otra pregunta Erika Morales ¿en qué texto habla por primera vez Freud del objeto de apego? así del objeto de apego como tal yo creo que estaríamos hablando en la interpretación de los sueños pero no es esto de objeto de apego no es un término freudiano es objeto primario objeto primario ok Kari Heredia pregunta que bueno que si el texto es el cuento de la muñeca pues sí me imagino de la autómatas sí sí yo acá no me centré en la parte de la muñeca que creo que es un punto esencial de nueva cuenta Freud empieza diciendo esto el tema de los autómatas de no saber si sí está vivo no está vivo es lo que puede producir más terror pero a Freud en esencia lo que le interesa es el complejo de Edipo ahí es donde se clava más sí excelente porque luego se retoma la autómata también como puede ser en el zombi o lo no vivo aquí menciona Carlos Enríquez el ánimos es un loquillo saludos genial este tipo de exposición éxito Leonardo César Pino hola saludos a todos excelente Kari Heredia el texto luminoso está en las obras completas de Freud y ahí menciona el cuento nunca más pude olvidar ni el cuento ni el concepto ominoso Carlos Enríquez menciona crecemos y las tendencias básicas son alimento abrigo y cariño solo un ar amarillo le tiene una pregunta profe en mujeres hay complejo de castración lo digo por el pene que está expuesto y en mujeres no y cómo sería la angustia en mujeres por supuesto por supuesto pero es que este tema está es picudísimo porque digo va a tocar muchas aristas hay que recordar ahí sí que Freud estaba limitado en su época no estudió tanto el complejo ni de castración ni de dipo como nos hubiera gustado en su manifestación femenina lo estudia pero ya hasta sus últimos años que ya está más en contacto con analistas mujeres o sea ya hay una comunidad de colegas mujeres que empiezan a estudiar con mucha seriedad el psicoanálisis y entonces Freud empieza a cuestionarles oigan pues échenme la mano porque pues esto que yo voy construyendo tiene que ver mucho con mi experiencia personal también con experiencia con pacientes pero sí por favor échenme la mano las principales aportadoras en este rubro van a ser Helen Deutsch está Lu Andrea Salomé y su propia hija Ana este Ana Freud que también después va a devenir psicoanalista entonces pelotean un poco estas ideas pero quien creo que lo desarrolla un poco más acá va a ser este Melanie Klein justamente porque lo que entra en juego tiene toda la razón el ¿cómo se llama? Mario perdón Mariana Sol Lunar Amarillo ah bueno nuestro querido este colega Lunar Amarillo este querida 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 este justo nos nos hace esta pregunta y tiene mucha razón ¿no? porque el pene es algo visible en el niño mientras que en la niña la vagina pareciera vamos si nos ponemos a ver claro que sí ¿no? pero cuando hacemos un vistazo rápido a la constitución de niños y niñas en apariencia se ve algo que está ahí o sea es evidente que hay algo ahí contra algo que no hay en otro cuerpo eso es algo clarísimo acá lo que lo que se acaba diciendo es el complejo de castración si va a estar muy presente también en las mujeres pero de entrada va a llevar un camino distinto ¿por qué? porque en la mujer de entrada el complejo de castración es lo que de alguna manera le permite entrar al complejo de Edipo es decir y aquí me voy a tener que meter espero no conflictuarlos mucho voy a tratar de hacerlo lo más fácil porque este es un tema que incluso a nosotros psicoanalistas nos cuesta trabajo el complejo de castración les digo en las mujeres es lo que catapulta a la niña a entrar al complejo de Edipo ¿por qué? porque la mujer entra ya sabiendo que existen estos límites en el caso del niño el complejo de castración permite el cierre parcial del complejo de Edipo ¿y esto por qué? bueno por una condición natural del desarrollo psicosexual de la mujer que es que cuando un niño nace un niño varón un bebé varón nace tiene como objeto de apego a esta madre que en esencia es un objeto de apego heterosexual ¿sí? es decir mi objeto de apego se va a mantener ahí nada más desfigurado pero en el caso de la niña su desarrollo implica un objeto de apego homosexual y entonces de ahí ya la niña tiene una madurez inicial una madurez anticipada porque se empieza a dar cuenta que digo en el caso vamos a decir estándar ¿no? del desarrollo psicosexual humano su mamá es heterosexual puesto que la tuvo ¿no? entonces la mamá no va a validar los intentos de la niña por poseerla como objeto ¿no? entonces la niña se va a ver obligada desde una perspectiva general a obtener un objeto de apego distinto lo cual implica un cambio es decir pasa de un objeto homosexual a un objeto de apego heterosexual entonces si se fijan la castración está desde el principio en la niña ¿no? no puedes tener eso que tú quieres constantemente no me quisiera meter más en eso porque este es un tema que yo doy casi medio semestre en la maestría para que tengan una idea de la complejidad de eso sí claro profe de hecho aquí Vladimir FHP bueno él le contestó a Soluna Amarillo diciéndole que él veía a las mujeres o sea como esta parte de castración que no pueden tener hijos o pierden los senos en estudios que ha leído de psicología referente a la depresión la desarrollan por su incapacidad por tener hijos sienten que pierden su feminidad y que desarrollan trastornos por ello ¿qué opina de eso? sí 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 o sea digo nos podemos meter a mucho de esto de nueva cuenta ahí podríamos traer no solo a Freud sino incluso a Adler ¿no? que nos habla de esta protesta masculina se llama que es algo que abarca tanto a las mujeres como a los hombres y que tiene que ver con esta falla percibida por cada uno de nosotros en nuestro cuerpo con falla quiere decir no que algo funcione necesariamente mal sino con algo que a partir de mi experiencia yo empiezo a sentirme incompleto o mal funcionando y esto puede ser cualquier cosa ¿no? doctora tú lo sabes muy bien el cuerpo tiene sus caprichos y hay quienes tenemos un pie más grande que el otro una bubi más grande que la otra estamos con un dedo más gordito qué sé yo estas cosas de alguna manera nos van llevando a compensar ¿no? entonces en el caso de la mujer evidentemente hay un movimiento ahí compensatorio y en el caso del hombre también posteriormente cuando nos enfrentemos a esta dura verdad de que nosotros no podemos albergar a nuestros hijos en nuestro vientre es una herida que nos va a costar mucho trabajo ¿no? todos estamos tratando de sobreponernos ok muchas gracias aquí también menciona bueno saludos a Morgan a Rogelio José Jesús Talamantes ¿se podría decir que bueno lo que se mencionaba acerca de la sexualidad se relaciona con el típico cliché de películas donde los adolescentes a punto de realizar actos sexuales son atacados por algún monstruo por ejemplo la película Halloween bueno pues ahí le estás pegando durísimo a mí la teoría sobre todo habría que pensar esto ¿no? no sólo los típicos adolescentes que salen en la película sino los típicos adolescentes que la ven yo creo que es el público más más fecundo ¿no? los que más ven películas de terror a mí me parece que son adolescentes y esto ojo porque permite una descarga justo si en en la en la en estas películas se asocia este faje este cachondeo con la inminencia del peligro precisamente por esto que está prohibido ¿no? es la inminencia de lo que está sale de lo que está reprimido de esta sexualidad que ya no puedo ocultar y que está emergiendo de golpe ¿no? entonces sí evidentemente el juntarse también a ver estas películas entre amigos y amigas ¿no? ahí gritándonos mutuamente es una forma de descargar aquello que todavía no nos atrevemos a descargar de forma directa ¿no? son descargas sustitutas ¿no? este por así decirlo ok muchas gracias pura pedrada bueno que buena cátedra que ya sé también gran charla muy interesante Erika Morales hola ¿qué opinas de lo ominoso en cuanto a la muerte de alguien y la propia muerte? uff yo creo que en el concepto propiamente dicho de lo ominoso eso estaría un poquito de lado me parece por lo menos como lo toma como la toma Freud ¿no? acá lo que lo que habría que señalar es que pues vivimos como seres con conciencia de la muerte pero tratando de evitarla a cada momento ¿no? somos el único ser que hasta ahorita conocemos sabe que va a morir y sin embargo pareciera que eso que es lo único seguro que tenemos en nuestra vida estamos tratando de olvidarlo de disfrazarlo de no recordarlo a cada a cada momento de nuestra existencia creo que la posibilidad de la muerte es algo que nos asusta tanto que preferimos verla en alguien más ahí creo que se opera generalmente este mecanismo de desplazamiento por medio por medio de la agresión de este sadismo originario del que nos puede hablar Freud este y aprendemos a verla mucho más fácil en los demás que nosotros mismos con respecto a eso es lo único que puedo pensar ¿no? este creo que el tema de la muerte propia no entra dentro del concepto que Freud le da a lo minoso muchas gracias profe aquí Erika Morales dice a ver lo minoso no es lo desconocido que ahora conozco sino lo conocido que ahora conozco más o nuevas partes de eso ¿entendí bien? lo conocido que ahora conozco más exactamente y nuevas partes de eso ahora ojo cuando digo conozco más es porque aquello que estaba reprimido en cierta forma ya no lo está ok perfecto ahora Santiago Pérez me encantó la charla y quiero preguntar por un meme que puso un amigo hace varios días y decía algo así una de las cosas más espantosas que he escuchado es cuando alguien apunta hacia la existencia de un uncanny valley lo que implica que en un punto hubo una razón evolucionaria para asustarnos de algo que se veía humano pero no lo era lo uncanny lo uncanny sí justamente va para acá de hecho Freud lo toca en su propio en su propio texto ¿no? a final de cuentas remite a esto mira acá hay una hay una idea muy interesante que podríamos desarrollar en relación a Totem y Tabú otro texto de Freud es lo que se me ocurre que podría que podría tener que ver con este comentario cuando Freud empieza a escribir sobre cómo fue el origen de la humanidad que es algo hipotético ¿no? es una teoría que él tiene y es muy cuidadoso de resaltar que es una teoría pero que curiosamente en el estudio de los grandes homínidos en épocas actuales hemos encontrado que pues no estaba tan mal ¿no? Freud se agarra de los grandes homínidos para teorizar estas comunidades primitivas y lo que encuentra es los grandes homínidos se agrupan en hordas es decir ¿cuál es la configuración de la horda? la horda es una agrupación de seres de la misma especie que tienen un líder y que este líder es tal porque ofrece protección porque ofrece sustento porque ofrece herramientas para sobrevivir en el medio entonces Freud ahí empieza a teorizar sobre el origen de la civilización pero se da cuenta que justamente al principio lo que sucedía era este macho alfa líder de la horda pues tenía muchos derechos ¿no? o sea no iba a proteger de Agrapa y protegía pues a cambio de derechos sexuales con las hembras de la horda y este también deprimacía en los alimentos o sea yo voy a hacer esto pero soy el papas fritas o sea yo quiero todo ¿no? y entonces este esta posición de privilegio aumenta la rabia de los machos más indefensos menos fuertes y tarde o temprano estos machos van a crecer o se van a agrupar para derrocar al macho alfa ¿no? entonces lo que sucedía es el macho alfa se enfrenta tarde o temprano a uno de sus propios hijos en un enfrentamiento a muerte que ahí también están las raíces filogenéticas de lo que es el complejo de Edipo ¿no? y entonces evidentemente el enfrentarte a un extraño que es de tu misma especie pues también siempre representa un riesgo y ahí hay una una analogía bien interesante con nuestra cultura ¿no? como los mexicanos suavizamos el contacto con los extranjeros con el mi casa es tu casa ¿no? este tratando de vacunarnos tal vez con ello ante una posible agresión o abuso ¿no? no sé si haya arrojado un poco de luz con este con este rubro ok muchas gracias profe aquí viene Israel González ¿cómo relacionar la angustia con el gran otro y lo real en Lacan? ¿cómo relacionar qué? la angustia con el gran otro y lo real en lo lacaniano uff está bien interesante aquí nada más ojo que yo no soy lacaniano yo soy yo soy freudiano pero Lacan en su seminario 5 utiliza precisamente este texto de Freud lo ominoso y el texto de Hoffman para ejemplificar su teoría de la angustia entonces lo que podríamos decir es que el gran otro a final de cuentas es producto de la relación con el padre lo otro que a final de cuentas también se va a volver como lo inconsciente tiene que ver con este contacto con la terceridad entonces a partir de ahí bueno pues evidentemente podríamos desarrollar la idea de lo imaginario y de lo real que son estas fantasías o estos aspectos concretos del padre y sus funciones entonces pues va totalmente de la mano este es una línea de desarrollo que Lacan toma de Freud acuérdense que Lacan se consideraba el más freudiano de los freudianos este y que de ahí utiliza para desarrollar esto entonces sí sin duda no nada más que acá el otro con Lacan hay que resaltar que no es el otro que tengo enfrente nada más sino la dimensión inconsciente ¿no? Ok muchas gracias por la aclaración y creo que aquí en el chat hay una pregunta de Alejandro López ¿qué opinas de la negación de la muerte de Ernest Becker? No estoy familiarizado con esto A ver Alejandro bueno creo que está ahí muteado bueno pues aquí eso no está familiarizado ok ah bueno Erika Morales muy claro muchas gracias me encantó así que ¿dónde podemos ver más webinars tuyos? Ah pues me nos pueden escuchar tengo un programa de radio todos los sábados pero casi no hablamos de terror me gustaría hablar más de terror ¿quieres hablar más de terror? te ponemos a hablar más de terrores podemos hacerlo más este en el 98.5 de FM todos los sábados de 11 a 12 de la mañana nos pueden escuchar y también en Spotify pueden buscar divagando en la mente de este y ahí tenemos más artículos en conjunto con algunas colegas ok ah también gracias Israel González de Dark Day Lord Sid también yo creo que muchas gracias por la plática profe realmente está muy muy interesante lo minoso el ensayo lo minoso lo siniestro como lo hemos visto también en algunos compendios donde vienen algunos ensayos de Edgar Allan Poe de alguna manera es como para nosotros es muy explicativo de o complementario también de cuando se quiere escribir sobre un horror o un terror más académico ¿no? entonces ese cuento del hombre de arena de este de ETA Hoffman para nosotros es como un clásico que estuvimos revisando varias veces y nos encanta entonces por eso nos ocurrió la idea de de invitarte y pues no sé si si quieres agregar algo más antes de que te pase pues nada más agradecer la invitación un placer estar con ustedes este cuantas veces me inviten estaré encantado de darme la vuelta y pues que que padre que haya este gente lectora de este género tan interesante y apasionante claro alguna recomendación de lectura que nos quieras dar que actualmente estés leyendo no hombre yo les recomiendo psicoanálisis ustedes este recomiéndenme a mí de de literatura de terror al revés pues yo lo lo único que le estoy entrando ahorita es este nuestra parte de noche ¿no? que creo que es un un texto bastante interesante no sé si les interese pero este seguramente ya te lo tienes bien trabajado ¿no? ¿Cuál? nuestra parte de noche ¿de qué? ¿de Mariana Enríquez? no ¿verdad? ah sí 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 es una muy buena a ver otra escritora o escritor que nos recomiende a ver a mí fíjate que dentro de esta de esta antología me gusta mucho Hobson este me parece que Alan Poe también sin duda es bueno ese es mi favorito sobre todo con la dimensión este que puede uno sustraer con relación al psicoanálisis ¿no? que no necesariamente me encanta la parte del terror sino la parte del misterio este por ejemplo a mí carta robada se me hace uno de los textos que digo como psicólogo como psicoanalista como filósofo se deberían de estudiar así pero a profundidad ¿no? este yo creo que esos son mis caballitos de batalla de donde yo me agarro por ahí Cortázar también en sus en sus cuentos tiene tiene algunas este algunos ensayos bastante interesantes ¿no? este Borges en el Aleph aunque de nueva cuenta no es este no es literatura de horror propiamente dicho Borges este tenía como mucha bueno así se disfrutaba un poquito que no le gustaba el Upcraft pero hay mucha influencia de nuestro escritor sí 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 por supuesto por supuesto y juega ahí este de una forma muy 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 peculiar con el misterio ¿no? muchas muchas gracias pues entonces sigan al profesor José Estrada en su podcast y pues muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy aquí este pues síganos en los siguientes transmisiones de los viernes ¿no? bueno gracias un gusto doctora que estén muy bien saludos